¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Buenos días, hoy vamos a hacer una rutina de pectoral y hombros. Pero antes no olvides suscribirte al canal de YouTube, activa la campanita para que no podamos dar más notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Sin más antiración, vamos con el video. Una vía finalizada con el calentamiento, un par de elevaciones para calentar la articulación de los hombros, un par de estaciones electrices para calentar la articulación de los codos, nos pasamos al sistema de entreno. El sistema de entreno hoy va a ser un sistema llamado sistema preferencial, que básicamente va a ser hacer todo en super serie, pero el segundo ejercicio lo vamos a repetir en toda la rutina del entrenamiento. Es decir, voy a empezar con esta máquina de pectoral. Esta máquina es para darle más densidad o preferencia a la parte baja del pectoral. Acto seguido, el ejercicio preferencial del día de hoy. Una vez que haga tres, cuatro series, nos pasamos al próximo ejercicio y en el próximo ejercicio también voy a hacerse el ejercicio preferencial, que básicamente el ejercicio preferencial sería el segundo ejercicio de la super serie. El ejercicio preferencial de hoy para pectoral va a hacer unas lagartijas, pero de una manera en la cual vamos a hacer más énfasis en la parte baja del pectoral. Y lo mismo vamos a hacer con el hombro cuando nos pasemos a la rutina de hombro. De la siguiente manera. En esta máquina de pectoral, para la parte baja del pectoral, es muy importante los codos. Cuando hacemos el press, los codos deben ir, digamos, pegados o cerrados a tu cuerpo, para que de esta manera, digamos, el pectoral tenga una mayor intervención y no el hombro frontal. De la siguiente manera. Mantenemos los codos pegados a nuestro cuerpo. No se puede ver en el vídeo, pero el pectoral sobresale mucho más que los hombros. Que si lo hacemos de la siguiente manera. Mucha gente hace esto. Aquí metes muchísimo los hombros, que es lo que no queremos en este ejercicio. La manera que yo te aconsejo es, ponemos los codos pegados a tu cuerpo y aquí realizamos el movimiento. Como una máquina guiada, no tienes que preocuparte por la estabilización del cuerpo. Hacemos unas 8 a 12 repeticiones y nos pasamos al ejercicio preferencial. Recuerden que el ejercicio preferencial se va a repetir en toda la rutina del entrenamiento, en este caso de pectoral. Todo va a ser súper serio. Entonces, lo único que se va a modificar va a ser el primer ejercicio. Y el segundo es el preferencial, que es el que se va a repetir en todo el entrenamiento de pectoral. Acto seguido es el ejercicio preferencial. Lo que te puedo aconsejar es que las mancuenas estén de la siguiente forma. Como en forma de una letra V. Para darle más énfasis a la parte baja del pectoral. El agarre supino, o sea, las palmas hacia el frente. No prono, supino. Y aquí realizamos las lagartijas o pechadas. Algo que se me olvidaba mencionar con el sistema preferencial. Este sistema preferencial lo que te ayuda es que puedes mejorar esa parte retrasada de tu cuerpo. Porque como es preferencial, esa parte de tu cuerpo la puedes desarrollar aún muchísimo más. Entonces, si tienes una parte retrasada de tu cuerpo y quieres realizar este sistema de entreno, te va a ayudar mucho. En mi caso personal, la parte baja del pectoral es la parte donde realmente siento que necesito un mayor trabajo como tal. Entonces, por eso es que decidí escoger este sistema preferencial y este ejercicio en particular. Lagartijas o pechadas, pero dándole énfasis a la parte baja del pectoral. Hacemos de tres, cuatro series en todos los ejercicios. De 8 a 12 repeticiones y nos pasamos al próximo ejercicio. Esta es la segunda serie. Te voy a dar el tip para hacer este ejercicio de manera correcta. Despacio la bajada y al subir aprietas el pectoral. Mantén una pequeña flexión en los codos. No estires todo. Repito. Bajamos despacio. Y al subir aprietamos el pectoral. Después del primer ejercicio con peso, se sienten muchísimo. Vale mi gente. Algo que se me olvidaba mencionarles. En todos los preces tratamos de hacer una retracción escapular. De esta manera sacamos el pectoral, los hombros van atrás. De tal punto de que en la espalda baja, quizás no lo puedan ver, pero lo voy a mencionar, haiga como una curvatura. En la espalda baja, una curvatura. Recuerden siempre la velocidad de ejecución. Esto es no negociable. La reflexión positiva, la concéntrica, donde empujas o jalas, siempre explosiva. La excéntrica, la bajada negativa, cuando el peso cae despacio. ¿Por qué? Porque es donde más fibras musculares se están rompiendo. En la repetición negativa es donde las fibras musculares se rompen y de esta manera vas a conseguir un mayor reclutamiento fibrilar. Vale, mientras nos pasamos al siguiente ejercicio, va a ser estos flys en maquina. Igual los mismos puntos que mencioné anteriormente. Retraemos las escápulas pectoral arriba, haciendo tal manera de que la espalda baja haga una curvatura. Los codos apuntan a la fuerza de gravedad hacia los lados. Y recuerden las cadencias, siempre explosividad, despacio. Igual de 8 a 12 repeticiones, acto seguido nos pasamos a la edición preferencial, que serían las lagartijas con mancuarno. Cuando realizamos este sistema de entrenamiento preferencial, llega un punto donde el segundo ejercicio, que escojas en pirutina, lo llegas a odiar. Siempre toma en consideración que cuando realizas este sistema de entrenamiento, el segundo ejercicio lo puedes realizar en todo el espacio del gimnasio. Por tal manera, si tienes que cambiar de máquina, el segundo ejercicio sea fácil añadirlo. En este caso, una lagartija la puedes añadir en cualquier parte del gimnasio. Es un detalle muy importante que se me olvidaba decirles. Finalmente, el siguiente ejercicio de pectoral va a ser esta máquina constructora para darle énfasis en la parte alta del pectoral. Te comparto un detalle rápidamente. Cuando vamos a colocar el banco, tenemos que colocar una manera de que la máquina, o digamos el agarre, esté alineado con tu hombro. O sea, si lo pones muy abajo vas a perder ese ángulo. Entonces, la manera correcta es colocar tu mano y el agarre debe estar completamente alineado con tu hombro. Hacemos igual unas 8 a 12 repeticiones añadiendo peso en cada serie y nuevamente nos pasamos al ejercicio pre-salencial. No voy a compartir ejercicio preferencial porque ya sabemos cuál es, que son las lagartijas o las pechadas para no ser repetitivo y alargar el video. Pero es sin descanso. Back to back. No sé si lo dije anteriormente, pero a estas alturas ya tu pectoral debe estar bien congestionado. Vamos a hacer 4 ejercicios de pectoral con el sistema preferencial y 4 ejercicios para hombros. Y bueno mi gente, ya para terminar de finalizar la rutina de pectoral, vamos a hacer un press para pecho con mancuernos en banco plano. Igual recuerda, después de esto nos pasamos al ejercicio preferencial. Para los que son más atrevidos podemos hacer un press, acto seguido, unos flies o mariposas. Repito, un press, luego flies o mariposas. Repito, un press, luego flies o mariposas. Una vez finalizadas las 4 series, nos pasamos al entrenamiento de hombros. Primer ejercicio va a hacer aquí press militar en maquina Smith, en un banco. Si puede, utilicen un cinturón porque vamos a trabajar la estabilización de nuestro cuerpo. Todo lo que son los estabilizadores del tren superior. ¡Suscríbete al canal! Todo lo que te puedo aconsejar en esta maquina es que, esta maquina Smith tiene unos pequeños anillos. Aquí ponemos dedo gordo. Segundo punto, los codos van hacia el frente, no hacia los lados. Cuando realizamos la repetición positiva, tratamos de meter los codos un poquito hacia el frente. Para que de esta manera desactiven un poquito el tríceps y todo el peso recaiga en la cabeza frontal del hombro. Otro punto, cuando llegamos arriba, no bloqueamos los codos para descansar. Mantenemos una pequeña tensión en los codos para mantener la tensión en los hombros. Ya al conseguirlo, pasamos al ejercicio preferencial que vamos a hacer unas elevaciones laterales con mancuerna. De 12 a 15 repeticiones. Una vez terminamos con las elevaciones laterales, hacemos 3 o 4 series, añadiendo peso en el press militar y nos pasamos a la próxima combinación. Si pueden ver, yo nunca les hablo sobre los pesos. Siempre les voy a hablar sobre las técnicas de ejecución. Aquí solamente tengo 15 libras en las mancuernas, en las elevaciones laterales. Y sienten una gran congestión. ¿Por qué? Porque no es el peso, es la técnica. ¿Va? Uf, este ejercicio de preferenciar lo odio. ¿Y por qué escogí este lateral? ¿Ese lateral? Porque es lo que te da ese efecto 3D en el tren superior. Cuando vemos a un atleta de frente, lo primero que juzgamos no son los brazos, no es el pectoral. Son los hombros. Recuerden siempre, el factor X. El factor X básicamente es hombros grandes, cintura pequeña y buenas piernas. Bueno, mientras nos pasamos al segundo ejercicio o combinación de hombros, voy a utilizar esta máquina de hombro posterior. Acto seguido, nos realizamos las elevaciones laterales, que es el ejercicio preferencial para el hombro del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Si tienes la máquina, puedes hacer también elevaciones laterales. Si no tienes la máquina, puedes realizarla con mancuernas, no importa. Recuerden la técnica siempre. Explosividad y despacio. Explosividad, aguantas 1 o 2 segundos y bajas despacio. De 8 a 12 repeticiones. Un punto importante en este sistema de entrenamiento no es que tengas que hacer todos los ejercicios que estudias, sino como tal. Solo quiero que veas o entiendas el sistema preferencial. Puedes realizarlo de cualquier manera. Si quieres empezar con un ejercicio posterior para el hombro y luego no ser preferencial para hacerlo para el hombro frontal, es tu elección. ¿Vale? Hacemos de 3-4 series y nos pasamos a la próxima combinación. Vale, miente. Ya para continuar la rutina de pecho y hombros, vamos a hacer esta combinación en Banking Green Out. Sacamos el pectoral, dejamos los hombros atrás y aquí realizamos la repetición porque van a hacer unas elevaciones frontales con mancuernas. Con un giro al sur. Detalle, descansamos, no descansamos, pausamos 2 segundos abajo y subimos explosivos, pausando 2 segundos arriba. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 las elevaciones laterales que es el superferencial del día de hoy si puedes con la misma mancuerna o ajustas el peso da igual también la cogestión una vez terminada con esta combinación terminamos la rutina de entrenamiento del día de hoy eso ha sido todo por hoy mi gente si te gustó el video dale like activa la campanita youtube para que no pueda manarte más notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video soy Dini Jiromo y despido de ustedes como siempre, probando en tu gimnasio